Fácil decirlo, pero como cuesta Dar con ese instante, para decirte que tengo Tengo una intriga, que no descansa Tengo mucha curiosidad, y aunque el agua está bien clara No veo como saltar, y ya sé que todo miedo Esconde un deseo, y más, más y más lo creo Cuando muy de cerca te tengo, viene el silencio